A ver, Hamilton tenía miedo aquí en Zambor de que el accidente que tuvo con Alonso en Spa hubiera destrozado algo a nivel interno en el motor. No fue así, salió. Es posible también que en Monza Hamilton tenga una unidad nueva que penalice y salga desde atrás a por todas. Es posible, pero en Mercedes en estos momentos están más pendientes de apagar el fuego que hay entre los seguidores de Lewis Hamilton y los estrategas del equipo como para anunciar públicamente qué van a hacer. De todas bromas, Mercedes es una escudería que siempre comenta las cosas con antelación. Con lo cual, si va a ser así, lo sabremos como muy tarde el jueves o el viernes por la mañana. Sabremos lo que puede hacer o no con ese posible cambio de motor para Hamilton. También debería cambiar el motor Fernando. Alpine debería cambiar el motor a Fernando en Monza para tener también motor fresco para poder remontar y estar lo más arriba posible. Ya veremos si Alpine... Alpine ahora el problema que tiene principalmente se llama Piastri, Mark Webber y McLaren. Esos tres nombres son su principal problema en este instante. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Otmar. Otmar dijo que si iban a reunir hoy, no lo han hecho. Va a ser a lo largo de estos días, mañana, miércoles como mucho conoceremos algo. En Enston, donde estaba ya Piastri con el simulador, Mark Webber que estaba en Zambor también viaja hacia Enston para reunirse porque lo que quieren hacer es que se libere el contrato de Oscar Piastri por parte de Alpine y ya le dejen ir a McLaren como mínimo para empezar a trabajar en el simulador de cara al año 2023 e incluso no se descarta que si lo permiten, si liberan el contrato de Piastri, Piastri pudiera subirse en alguna FP1 de lo que falta de año. Esas FP1 prometidas para Piastri en Alpine se transformarían en sesiones libres de los viernes para el australiano en el equipo papaya, como él dice. Pero entre mañana y pasado hay que saberlo. Hay muchas posibilidades de que suceda eso. Entre otras, porque... Gracias por seguirnos. Entre otras lo digo porque Webber ha hablado abiertamente sobre lo que ha pasado en general, ¿no? Sobre las mentiras de Piastri y Otmar. Sabéis que Otmar siempre ha dicho que Piastri mentía. Bueno, pues Piastri no ha mentido. Webber ha dejado muy claro que su representado nunca ha mentido en nada de lo que ha dicho. Lo que se ha hecho Webber es dejar otra vez en evidencia a Otmar. Yo es que ya de verdad siento pena por este hombre. ¿Qué ha dicho Omar Webber? Mauer ha dicho, ha multiplicado todo por 200 a la hora de valorar qué dinero han invertido en Oscar Piastri. Pena no, es una forma de hablar, Celso Moro. Pena me dan otras cosas en la vida. No este señor. Porque vengo a decir que ya es de juzgado de guardia, es un sarcasmo, es una ironía. Evidentemente no me da pena. Él no me da pena. Insisto, otras cosas que pasan en la vida me hacen tener mucha pena, mucha vergüenza ajena y sobre todo mucho dolor. Hay cosas que veo en la vida a diario. Pero vamos a dejarlo. Os decía eso, que Webber ha puesto a cada uno en su sitio y a Otmar el primero. Y a los que iban sumando millones, esos 5 o 10 millones que iban a pedir a Piastri por lo que han invertido en su formación, lo ha dejado claro. Ha dicho textualmente Webber. Oscar ha ganado dinero en los distintos campeonatos que ha vencido antes de entrar en el seno de la Academia Alpine. El 80% del presupuesto de la competición de Oscar en estos años ha sido sufragado por los sponsors personales que hemos podido aportar a su programa deportivo. Y también por el apoyo económico de sus padres. Con lo cual, como mucho, queda un 20% del presupuesto que ellos dicen que tal vez hayan puesto encima de la mesa. En Alpine no han registrado. Lo dijo ayer por la tarde a última hora Webber en Zamborg. Alpine no se ha pronunciado. Otmar no ha vuelto a decir, no, son 5 millones lo que nos deben. Vamos a denunciarle. ¿Te acordáis que dijeron en su día cuando salió el dictamen de la CRB? Este es un caso cerrado para nosotros. Nos vamos a centrar en nuestra plantilla de pilotos para el 2023 y pronto os la daremos a conocer. O sea, Webber lo que ha hecho es dejar las cosas claras. Decir, no, no, habéis puesto pasta, sí, pero aquí quien ha pagado han sido los sponsors y los padres de Oscar para que Oscar esté aquí. Con lo cual, no vengáis con historia. Pero, y haced el favor de dejarle ir ya. No le retengáis más ahí en Enstone, en un simulador, para nada. Porque, ¿para qué quieres en el simulador si ya no vas a ser piloto de ellos? ¡Buenos hermanos y caballeros! ¡Gracias!